Tras la acusación hecha por el presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgo de Salud, José Manuel Vargas, de que médicos cometen trampas y fraudes que consumen entre el 10 y el 15% del total económico que pagan las Administradoras de Riesgo de Salud, ARS, hoy el presidente del Colegio Médico Dominicano Seccional Duarte, Cristian Ortiz, calificó de mentira, afirmando que son las ARS las que timan a los médicos. Eso es una mentira, una falacia total. Al contrario, las ARS estafan a los médicos. Ningún médico tiene la manera de engañar a las ARS, a menos que sea con la anuencia de alguien. Y podría aparecer algún caso. Las ARS tienen un cuidado extremo. Para que los médicos puedan emitir una indicación médica. Para que los médicos, para ingresar a un paciente, tiene que ser previamente autorizada por las ARS. Y se supone que la ARS tiene un auditor que se cerciora, muy difícilmente que un médico pueda escapar. Se cerciora de que a esa paciente se le va a hacer el procedimiento que se está autorizando. Ortiz critica además el control que tienen las ARS y los procedimientos médicos realizados por los profesionales de la salud. Después que tú tienes 12-4, ya tú puedes ejercer. No puedes ejercer porque la ARS se hace dueña del título. Entonces eso no es una estafa. ¿Quién aprobó esa ley? Estoy en desacuerdo total porque después que usted se sacrifica, estudia. Entonces la ARS tiene que darme un código para yo ejercer. Eso es una estafa. Lo otro es que las ARS, me da la ganaria mente, van y revisan mi expediente y me cuestionan la antibioterapia o el tratamiento que yo le haya puesto a ese paciente. Si yo no le puse lo que ellos dicen que yo le ponga, no lo pagan. Eso es estafa. Atribuyó la acusación a las nuevas exigencias que están gestionando los doctores. Para NTN, Joanny Cordero.